¿Sí? Hola, Peter. No me diga. Otro vaso con agua. Sí, sí, eso. ¿Me puedes tener, por favor? No te creo nada. Tú no vivías en esta casa. Seguro eres un misio. No soy misio, y sí vivo aquí. Claro, claro. Ahora me vas a decir que ese viejo estirado es tu mayordomo. Sí es, sí es mi mayordomo. Amito Jaimito, su vaso con agua. ¿Su amiguito se queda a almorzar? No, Peter. No se va a poder quedar. Yo subiré a mis aposentos. Tú acompáñalo. Cómo no, Amito Jaimito. Perdón, amigo. ¡Qué linda casa tienes! Gracias. Estoy orgulloso de ella. ¿Vamos a ver tu cuarto? ¿Mi cuarto? Claro. Si vives en una casa tan bonita, debes tener un cuarto enorme y lleno de juguetes. Sí, claro. Pero... ¿puede ser otro día? Me temo que será imposible, Amito Jaimito. Entiendo. ¿No será que tú no vives en esta casa y los dos son unos farsantes? Está bien, Pablito. Te voy a decir la verdad. ¿Cómo se atreve a insultar a Amito Jaimito? Vamos a conocer su cuarto. ¿Está seguro, Peter? Por supuesto que sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora, ¿cuál de los cuartos estará vacío? ¡Se estreme! ¿Se te ofrece algo, Peter? Después arreglo el cuarto. Perdón. No. Este no es el cuarto del joven Jaimito. Me equivoqué. ¿Es que la casa es tan grande? ¿No sabes cuál es tu cuarto? ¡Sí, sí, sí! ¿Cuál es mi cuarto? Es por aquí, por aquí, por aquí. ¡Pasen, chicos! ¡Pasen! ¡Guau! ¡Qué bonito cuarto! ¿Ya te convenciste? ¡Ahora chaucha! Espera, 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 espera. ¿Y estos corazoncitos? ¿Y este cuarto, Rosa? ¡Eres una mujercita! ¡No, no, 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 no! Peter, ¿eres tú? Soy yo, señorita Fernanda. Entré al cuarto a limpiar y... ya me voy, ya me voy. ¿A mi cuarto a limpiar? ¿Presisto de limpio todo? Siempre se acumulan los ácaros que producen alergias, estornudos, gripe porcina. Con su permiso. El cuarto equivocado. Esto ya me parece sospechoso. ¡Cállese, niño! Déjelo por mi cuenta, mito jaimito. Por acá, por favor. Lo llamo una señorita. ¿Qué raro? Si no ha sonado mi celular. No, el teléfono fijo es... Pero a mí nadie me llama el... ¡Debe ser Luciana! ¡Luciana! La señorita Luciana lo está llamando. Entonces, dame el teléfono. Uy, qué descuido. Lo dejé abajo. Pero mejor hacias ejercicios. Venga, y es bueno. Bajar y subir las escaleras es bueno para la circulación. Pero, señor Peter, ¿qué estás haciendo? Vaya, atienda a la señorita Luciana. ¿Ya puedo abrir los ojos? ¡Guau! ¡Qué bonito cuarto! Ya ves, te dije que soy millonario. ¡Debes tener un millón de juguetes! ¡Un montón de juguetes! Este... Sí. Seguro, seguro, sí. ¿Qué va a querer esos carros? Gracias, Peter. Te pasaste. De nada, mito jaimito. ¡Vamos a saltar sobre la cama!